Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es un video cortito porque les quiero explicar lo siguiente, miren, yo les he comentado desde el principio que yo no edito por problemas de tiempo, si cuando un video sale mal enseguida lo cambio, una aclaración que hice en un video anterior, pero ahora me voy a referir a esto, si ustedes quieren saber algo más, o me quieren escribir y hacerme una crítica constructiva, agradecerme lo que sea, o quieren saber más sobre los temas que les voy tocando, u otros puntos, no lo pongan en los comentarios en YouTube porque por el Gmail mío personal me llegan a comentar y por ahí puedo contestar porque yo les comentaba una vez que tengo muy poco tiempo y mi prioridad es transmitir la información, lo que yo aprendí, por eso es que, como les decía, no tengo ni tiempo para hacer grandes ediciones, si cuando un video anda mal enseguida lo grabo otra vez, bueno, que me escriban directamente al Gmail que tengo del canal, que es, ustedes se pueden fijar, pero es, lo que yo he aprendido es es con h.dga.gmail.com lo que yo he aprendido es con h.dga.gmail.com lo que yo he aprendido es con h.dga.gmail.com entonces inscríbanme ahí, va a ser más seguro que yo ahí lo vea, porque siempre me fijo ahí, pero se me contesta por YouTube, porque yo no, si yo empiezo a ver todos los comentarios, no, no, no puedo, pero, miren, ustedes saben que tengo Facebook, ni siquiera tengo tiempo para ver Facebook, tengo como 42 solicitudes, entre 42 y 50 solicitudes, no tengo tiempo porque ni siquiera tengo tiempo para ver Facebook, bueno, que va a ser, ustedes saben si han visto la otra parte, los otros temas de este canal, de depresión, lo que yo he aprendido, otros puntos que están en esta reproducción se van a dar cuenta, pero les pediría esto, por favor, escríbanme ahí, que el gmail de mi canal, y ahí va a ser más seguro que yo le conteste y le agradezca, porque me han hecho algunas críticas, están muy bien, excelentes, trato de aprender, trato de entender, algunas sugerencias que me parecen muy buenas, y bueno, y voy a tratar de hacer dentro de lo que pueda, pero escribamelo ahí, así lo puedo ver mejor, porque le digo a veces, si viene por YouTube y en mi gmail personal, a veces no lo veo, o lo veo, y no tengo tiempo de contestar, en cambio en el otro ya dedico un tiempito, y contesto todo lo que me viene específicamente al canal, pero no en los comentarios, sino en el gmail, en este gmail que les dije, bueno, gracias, y ya nos vemos en otro video.